Aquiles Jones Ya hace un mes que le dieron muerte a su hijo cuando transitaba en una Caribe Tour ¿Qué las autoridades le han dicho a usted? Bueno, yo quiero decirle que yo me siento mal Me siento como una persona sin nadie tomar en cuenta la situación de mi hijo Porque yo el mismo día que mataron a mi hijo en Caribe Tour También fue ultimado el hermano del bachatero A ese sí le dieron seguimiento Y ya tienen apresado la persona que actuó tal hecho Y mi hijo que era un futuro médico Tanto del país, de la provincia de Duarte De la provincia de Samaná Que iba a ser un próximo médico A ese la justicia no le ha hecho absolutamente nada Y yo como padre de ese joven, de José Aquiles Jones Di todo lo que tenía para ver si sacaba de ese joven Un joven hijo de un padre cristiano Con moral cristiana, con educación cristiana A ese lo pasan por encima Yo no sé si han buscado Yo no sé si han buscado A nadie, absolutamente nadie me ha llamado Nadie me ha consultado Nadie me ha buscado O sea, como que fue un animal que mataron aquí en San Francisco de Macoray Pero dije que todavía Ni la prueba balística le han querido dar Yo he venido ya dos veces Aquí a San Francisco A buscar los resultados de la autopsia Y ahora vengo Y voy a la oficina De donde De la autopsia Donde sacan la autopsia Y aún así Me dicen que No saben quién retiró la autopsia Los resultados Cuando me mandan a la fiscalía Cuando voy a donde la fiscalía Me dicen que no saben quién la tiene ¿Quién le dice que no saben quién la tiene? Allá en la fiscalía No recuerdo el nombre de la persona que me dice Benedito Me dice que quizá Benedito la tiene María Brito O sea, María Brito Me dijo que ella iba a ser la encargada del caso Llamo a María Brito A ver si tiene los resultados Y me dice que ya no he visto esos resultados Cuando voy allá al hospital Me dice que sí Que ya la retiraron Y es una sola Un solo juego que tiene conmigo Yo creo que yo merezco respeto Yo merezco consideración De la autopsia Yo soy un hombre De bien Yo soy un hombre social Mi hijo era un hijo De padre Madre cristiano Será por eso Que no le toman en cuenta La situación Que me ha pasado Más sin embargo El hermano de Bachatero Si ya tienen Conclusión Del hecho Yo estoy haciendo un llamado Tanto a la justicia De aquí de San Francisco Como El jefe de la policía Que tomen en cuenta Esta situación Porque hoy fue mi hijo Mañana puede ser uno De aquí de San Francisco Un joven Ejemplar Como fue Mi hijo José Aquiles John Su nombre Aquiles John Castillo El jefe de la policía 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 Gracias.